Dígame usted, ¿cuál es la importancia geopolítica de Nicaragua? Que en Cuba haya una dictadura neocomunista, empobrecedora, represiva. ¿Cuál es la importancia geopolítica de Cuba con respecto a Venezuela? La pregunta, ¿Venezuela es o está o debajo del territorio venezolano está la mina de petróleo más grande del planeta? Y el petróleo va a seguir siendo petróleo y va a ser necesario durante por lo menos los últimos o los próximos 50, 60 o quizá 100 años mientras se produce la definitiva transición energética. Entonces no es lo mismo. Y les hago ese llamado a los compañeros.